Adivina el libro con tres pistas. Hola, soy María de Medellín en Blanco y aquí hablamos de libros. Pista número uno. La primera frase del libro. Cuando su marido entró en el cuarto de estar, Ingrid Stim disimuló el objeto que tenía en la mano y lo escondió entre los cojines del sofá. Pista número dos. Te dejo durante tres segundos un trocito de la portada del libro. Pista número tres. La autora del libro es Camila Lambert. Déjame en comentarios qué libro crees que es y en qué pista lo has adivinado. Dale like y sígueme para más vídeos sobre libros.